En el marco de la temporada de conciertos de verano que ofrece la Orquesta Sinfónica de Minería en la Sala Nezahualcóyotl, el pianista italiano Benedetto Lugo se presentó como artista invitado. Bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto y con un programa integrado por piezas de Maurice Ravel, el pianista calificó como fantástica la selección hecha para las presentaciones del pasado fin de semana. El programa es fantástico, es una maravilla porque son dos concertos muy diferentes y también todo el programa es muy variado. Es una música muy clara, muy definida, todos los efectos son muy calculados, es un orquestador fantástico, sabe exactamente lo que quiere de cada instrumento. Hay compositores que tienen ideas muy buenas, pero no saben cómo se tocan sobre el instrumento. Ravel sabe exactamente lo que quiere, pero está difícil. Sobre el reto de interpretar piezas de Ravel, el pianista reconoció que se trata de obras de alto grado de dificultad. Sobre todo en el concierto para la mano izquierda, hay dificultad, es absolutamente los límites de lo que se puede hacer. Es como una lucha entre el piano, que tiene solamente una mano y que toca muchas más notas que el concierto del sol que tiene en las manos. Y la orquesta está mucho más larga. Sobre sus próximos proyectos, el artista italiano adelantó que tomará vacaciones y en septiembre retomará sus actividades primero en Montreal, Canadá, para viajar después a Estados Unidos y Europa. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.